Las chivas rayadas de Guadalajara han enviado a Europa a varios jugadores, unos no han funcionado, otros sí, podría ser el Maza Rodríguez o Carlos Salcedo, pero no otros como, recuerda Omar Bravo, que fue considerado incluso como el peor extranjero en la Liga de España cuando jugó para Deportivo La Coruña y podría estar en este mismo rango JJ Macías, que estuvo solamente minutos con Getafe y que pues lo dieron de baja, porque no tuvo oportunidad, cierto, pero porque tampoco la demostró para poder justo ser titular o ser un refresco constante del equipo Getafe, así es de que viene de vuelta y viene con chivas rayadas de Guadalajara y se va a presentar ya con el número 7, por cierto, así está el registro, número 7 para JJ Macías y viene hasta la próxima semana a integrarse con el rebaño sagrado, que no se entiende, no jugaba, no venía lesionado, le dan todavía días y luego pues de aquí a que se adapte, ¿no? o se readapte al fútbol mexicano, jugador muy efímero, fue muy bueno, tuvo una gran temporada con León cuando lo prestó chivas a León, después lo recupera a Guadalajara y pasa desapercibido, de hecho es una gran sorpresa que se vaya a Getafe, pero habla barbaridades del fútbol mexicano allá y ahora está de regreso, mire cómo son las cosas, no sé qué tanto le vaya a servir a Guadalajara, uno o dos golecitos, porque aparte JJ Macías, pues ya también anda medio seco en este aspecto, que le vaya bien a él y a las chivas, pero no es el mejor de los refuerzos, le saluda Fernando Espinosa Galinda.